Otra discusión y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar, no me dejaste defender Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías y mis lágrimas rogaron Yo por darte lo mejor es lo que gano Pero un día me iré y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido, mi espada de olvido Te hundiré como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños mi olvido será tu regalo Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido, mi espada de olvido Te hundiré como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños mi olvido será tu regalo Y en tu cumpleaños mi espada Y en tu cumpleaños mi espada Tal parece que ya se te olvidó que fuiste tú La que dio el primer paso al paraíso La que tuvo aquella brillante idea Que nuestro amor tenía que morirse Tal parece que ahora ya cambiaste de opinión Y quieres remediar lo sucedido Diciendo que no puedes soltarme Lo siento mucho, pero no es tan fácil ¿Qué has creído? Que después de todo el tiempo que ha pasado Estaría como un tonto esperando En mi amor las circunstancias han cambiado Ya no estoy solo Mi corazón se ha enamorado nuevamente No me interesa en lo más mínimo volver a ti Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece No te deseo Me hice de amarla, he saciado en otros brazos Con ella soy feliz por si no lo has notado Es tan ilógico que pienses que te extraño Tú ya eres cosa del pasado ¿Qué has creído? Que después de todo el tiempo que ha pasado Estaría como un tonto esperando En mi amor las circunstancias han cambiado Ya no estoy solo Mi corazón se ha enamorado nuevamente No me interesa en lo más mínimo volver a ti Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece No te deseo Me hice de amarla, he saciado en otros brazos Con ella soy feliz por si no lo has notado Es tan ilógico que pienses que te extraño Tú ya eres cosa del pasado No te deseo No te deseo No te deseo Amor, amor estoy consciente que yo No fui el primero en tu vida Que robara tu virgildad Tu intimidad y tus días de felicidad Amor, amor no me interesa saber Quien compartió tu pasado Solo me queda reconocer Que bendigo al que te ha amado Y que te hizo mujer Bendito por haberte enseñado a besar de esa manera A compartir tus bellas caricias Y en la cama esa entrega Tu cuerpo, tus caricias mi amor Y el calor de la pasión Amo saber que tu virginidad la robara otra persona Amo saber que te estuvo entre sus brazos y te sentiste sola Amo saber que dejó libre en tu vida el mayor de tus tesoros El que hizo que te amara con toda el alma Mi amor, es virgen tu corazón Amor, amor no me interesa saber Quien compartió tu pasado Solo me queda reconocer Que bendigo al que te ha amado Y que te hizo mujer Bendito por haberte enseñado a besar de esa manera A compartir tus bellas caricias Y en la cama esa entrega Tu cuerpo, tus caricias mi amor Y el calor de la pasión Amo saber que tu virginidad la robara otra persona Amo saber que te estuvo entre sus brazos y te sentiste sola Amo saber que te dejó libre en tu vida el mayor de tus tesoros El que hizo que te amara con toda el alma Mi amor Es virgen tu corazón Amo saber que te va a decir Amo sabes cukier Amo saber que te cantini No hay nada que no puedas oír, me está hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no no entiendes? Vete con gente de la gana Y no vuelvas a hablar Está escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No acuerdes quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decida Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Y acabo que No sabes dónde estoy Hoy Música ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no no entiendes? Vete con gente de la gana Y no vuelvas a hablar Está escuchando Está escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos Si quieres oír los besos No acuerdes quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decida Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Y acabo que No sabes dónde estoy Música Música Mira Como este loco Por ti Se está muriendo Mi corazón Ya no aguanta más Y hoy Quiero Decírtelo ¿Cómo Es que te quiere Es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar En cuerpo, amor y alma Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser En amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Seré de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre El calor El calor De tu cama Y sentir Tus cari Tus cari Tus cari Tus cari Tus cari Ser de ti Muy feliz Muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Suscríbete 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 Por favor Por favor El calor El calor El calor El calor El calor Yo de mi parte Yo de mi parte No te deseo mal Que seas muy feliz Y no sientas dolor Que encuentres otro amor Y que te de lo mejor Está de sobra Pedir Que no te vayas Si finges amor Te puedes ir Y sigue tu vida Al fin de cuentas Esta herida sanará Tú no me verás Tú no me verás llorar Voy a arrancarte Para poder vivir Voy a olvidar Que me has hecho sufrir No me voy a matar Si tú no estás aquí Que quede claro Que sin ti seré feliz Hoy es muy tarde Y no mirarás atrás Yo de mi parte No te deseo mal Que seas muy feliz Y no sientas dolor Que encuentres otro amor Que te de lo mejor Está de sobra Pedir Que no te vayas Si finges amor Mira lo que son las cosas Y como da vuelta el mundo Todo nos puede cambiar Todo nos puede cambiar En cuestión de segundos Yo por ti daba mi vida Te rogué que me escucharas Llorando le pedí al cielo Que un día me amaras Y tú como si no existieras Y tú como si no existieras Yo de mi amor No te importaba nada Tal parece que te daba gusto Partirme el alma Y tú siempre cerca de mi Y tú siempre cerca de mi Retorciendo un puñal en mis heridas Yo por ti lo daba todo Y tú en el fondo lo sabía R justifico Y tú como pensé Y tú como si no existiera Muchas Padres Y tú Feeling Buscar refugio ahora, quien además te hace caso, el tiempo nos castiga a todos, lentamente a su paso. Y tú siempre cerca de mí, retorciendo un puñal en mis heridas, yo por ti lo daba todo, y tú en el fondo lo sabías. ¿Cómo quieres que te quiera? Cuando yo te amaba me hiciste pedazos. ¿Cómo es que busca refugio ahora, quien además te hace caso? ¿Cómo quieres que te quiera? Cuando yo te amaba me hiciste pedazos. ¿Cómo es que busca refugio ahora, quien además te hace caso? El tiempo nos castiga a todos, lentamente a su paso. Con nuestro amor se convirtió en agonía, lo ha devorado la maldita rutina, de aquel cariño no quedó nada más que dolor. Con nuestro amor se convirtió en agonía, lo ha devorado la maldita rutina, de aquel cariño no quedó nada más que dolor. Con nuestro amor se convirtió en agonía, lo ha devorado la maldita rutina, de aquel cariño no quedó nada más que dolor. Y te des cuenta que me amas como yo.